¿Qué es el método anticoceptivo? Es otro método anticoceptivo. El dispositivo de cobre lo que hace es que evita las hormonas. Por lo tanto, impide el embarazo, mantiene los ciclos y no crea problemas. Produce más sangrado a veces y dolor, pero no siempre. El dispositivo con levonogestrel lo que te deja es en regla. Por eso ese dispositivo lo utilizamos tanto en pacientes que no desean tener hijos como en pacientes que tienen problemas de regla. Reglas abundantes, a veces lo utilizamos en gente que tiene miomas para disminuir ese patrón de sangrado. Porque conseguimos, en muchas de vosotras, que no tengáis regla. Por tanto, un efecto anticonceptivo, el dispositivo con levonogestrel y un efecto de tratamiento en pacientes con trastornos de la regla.